Gabriela Zapata es acusada de un nuevo delito en su contra. Ya suman tres los procesos iniciados e investigados. En este caso, se ha declarado el derecho al silencio. El fiscal del caso ingresa cargando los cuadernos de investigación. Todos los elementos de convicción para investigar a Gabriela Zapata dentro de un nuevo proceso. Se trata del delito de contribuciones y ventajas ilegítimas. Con este caso, suman tres los procesos en contra de esta mujer que está detenida desde el pasado 28 de febrero. Hay que tener un punto claro. Estamos en una tepa preparatoria, no tenemos pruebas. Tenemos elementos e indicios de convicción que son diferentes a las pruebas. La defensa de Gabriela Zapata denuncia una persecución política. Eduardo León asegura que se inventan procesos en contra de su defendida para evitar que salga de la cárcel. Primero se la acusó de delitos de corrupción pública. Luego de delitos contra la fe pública. Ahora delitos contra la riqueza nacional. Mañana seguramente la acusarán de violación, después de robos. O sea, ya no sabemos de qué, de todo lo que se le ocurre a la fiscalía. Esta tarde Gabriela Zapata será trasladada de la cárcel de mujeres al juzgado segundo de la niñez y adolescencia. Le realizarán una evaluación biopsicosocial con el equipo técnico interdisciplinario del juzgado. Gracias.